¡Hm! 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 Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 84 está titulado Asesino de Humanos y Asesino de Dioses. Por lo que ahora sí, comenzando el episodio de primera instancia, vemos a los dioses celebrando debido a la victoria de Apolo. A lo que Heimdall dice, 5 victorias y 4 derrotas, nuevamente los dioses lideran el marcador. El dios del sol Apolo, brillando con el gran poder de los dioses, da una enorme victoria. De esta forma vemos como Apolo agradece a todos y festeja por su victoria. Mientras que Ares se sorprende que a pesar de haber luchado, todavía tiene tiempo para celebrar con sus seguidores. Diciendo que es un tipo increíble. Ante esto vemos como Hermes lo corrige diciendo que no. Ya que al parecer Apolo ya no puede mantenerse en pie. Pero obviamente a final de cuentas le encanta lucirse, por lo que tiene que soportar este dolor. A lo que Zeus sonríe diciendo que sin importar el momento, él siempre mostrará su brillo. Para decirnos, así es Apolo. Por otro lado, continuando con la situación, observamos como el club de fans de Apolo rápidamente le dice que tiene una herida bastante grande en el rostro. Por lo que tiene que ir al médico lo antes posible, para que le puedan quitar esa herida. Ya que de otra manera le dejará una cicatriz. Y obviamente estaría arruinando su belleza. De cualquier manera, ante esta propuesta, Apolo dice. Gracias por preocuparse, pero no hay problema bellezas. Está bien tal y como está esta cicatriz. Ya que es la prueba de cómo peleé contra ustedes haciendo arder nuestras almas. Haciendo referencia directamente a Leonidas y Heirabor. De esta forma cambiamos de perspectiva para ahora observar una vez más a los espartanos. Los cuales se encuentran llorando a la partida de Leonidas, bastante cabizbajos. A lo que vemos como Haggis, el representante ahora de los espartanos, dice. De chicos, no encorben sus espaldas. Yo en este momento puedo ver claramente la valerosa espalda de Leonidas. Debido a que admiramos esa espalda, tenemos que permanecer justo como ella. Mientras enfrentemos juntos el destino, nosotros también tenemos que mantener nuestras espaldas magníficas y rectas. De esta forma todos los espartanos se levantan y saludan, gritando a la vez. Esa esparta es la más fuerte. Así es un excelente cierre para todo esto. Aunque sigo manteniendo que esta batalla no me gustó para nada. Pero bueno, ahora sí cambiamos una vez más de perspectiva para dirigirnos con Sasaki Kojiro y su grupo. El cual dice. Fue una pelea de la que estar orgulloso. Te enfrentaste al dios del sol peleando de frente sin retroceder ni una vez. A lo que Isami Kondo dice. Sí, se desvaneció de una manera magnífica. Sin duda el rey Leonidas es un guerrero honrado. A lo que Okita Souji también interviene diciendo. Qué envidia. Y Sasaki se pregunta por qué la envidia. Y Okita le dice. Yo también hubiera querido morir peleando con todo el corazón. Para luego desvanecerme. A lo que Kondo dice que también siente lo mismo. Y es que como recordaremos. Las muertes de estos dos personajes no fueron en una pelea honorable. Sino que por un lado Okita Souji murió tras una enfermedad en cama. Obviamente no siguiendo su orgullo de peleador. Mientras que Isami Kondo murió decapitado. Así es. Ninguno de los dos murió como le habría gustado morir. Aunque como sabemos Okita Souji podrá tener la oportunidad de modificar esto. Pero Kondo lamentablemente no. A menos de que veamos la batalla campal posteriormente. Pero bueno ante esta penosa situación por parte de Okita y Kondo. Ahora cambiamos de escenario. Para dirigirnos con la mismísima Brújil y Heir. Donde se observa a Heir bastante deprimida. Recordando algunos momentos que pasó con su hermana Heirabor. De esta manera tras las lágrimas observamos algo sorprendente. Y es que Heir se levanta. Para dirigirse a Brújil y decirle. Con esto son cuatro victorias y cinco derrotas. Con otras dos derrotas la humanidad será destruida. Por lo que en efecto vemos a Brújil bastante preocupada por todo esto. Y Heir le dice. ¿Estás bien verdad hermana Hilde? A lo que vemos la reacción de Brújil diciendo. No veo. No puedo ver absolutamente nada. No puedo elegir. No hay manera de que pueda elegir. Obviamente esta reacción por parte de Brújil sorprende muchísimo a Heir. A lo que Brújil dice. Esta vez estamos realmente acorralados. Por todos los medios no hay manera de que perdamos la siguiente. A pesar de eso sin importar lo que hagan. No veo la opción correcta. De esta manera Heir comienza a pensar. La opción correcta. ¿Qué haremos con el siguiente representante? Es sobre eso ¿verdad? Los peleadores que nos quedan son. Rasputin, Nostradamus, Simo Haya y Sakata Kintoki. Además de. Y bueno antes de revelar quién es. Aunque creo que todo el mundo ya lo sabe. Honestamente yo diría que en una situación como esta. Brújil tendría que elegir a Nostradamus. Siendo este el comodín de la humanidad ¿no? No se supone que para eso usas un comodín. Para resolverte una situación imposible. Yo creo que esa era la decisión adecuada. Pero bueno sabemos que no va a ser Nostradamus. De cualquier forma si me sorprendió que plantearan esta situación en Brújil. El hecho de no saber a quién mandar. Pero bueno honestamente es muy entendible. Ya que ella tenía bastante fe en Tesla y Leoridas como todo el fandom. Y nos han fallado rotundamente. Es decir Brújil sacó sus dos ases bajo la manga y no les sirvieron. Por lo que yo también estaría preocupado como ella. Pero bueno regresando a la situación. Observamos que alguien aparece a las espaldas de Brújil y Heir para decir. Yo iré. Revelándonos que en efecto ha llegado Okita Soji e Isami Kondo. A lo que Okita dice. Porque yo no perderé contra nadie. Me encanta la confianza de Okita. Y obviamente con la situación en la que estamos. Tras dos derrotas seguidas de la humanidad. Yo creo que está prácticamente garantizado que Okita va a obtener la victoria. Pero bueno esta propuesta de Okita deja bastante sorprendidas a Heir y a Brújil. A lo que Brújil lo mira muy seriamente. Para posteriormente decir. Lo entiendo. Te lo encomendaré. A ti el más fuerte asesino de toda la historia de la humanidad. Y bueno este título me sonó algo raro. Ya que sabemos que el asesino más terrible había sido Jack el Destripador. Pero bueno creo que en este caso se refiere a asesino con la espada. A lo que bueno tras la declaración de Brújil. Okita con mucha felicidad dice. Muchas gracias. Capitán del primer escuadrón de Shinsengumi. Okita Soji a su servicio. Mostrando una impresionante presentación. Y sacando su espada. Además de emitir un aura realmente extraña. Pero bueno supongo que poco a poco se nos van a ir mostrando las habilidades de Okita. Y su verdadero potencial. Me pregunto si en este momento ya tendrá su Volunt. Pero honestamente yo supongo que no. Ya que todavía no había sido elegido para combatir. Debido a que sin duda alguna. El Volunt más adecuado para Okita Soji. Tendría que ser Heir. Creo que la mirada de determinación de Heir que vimos anteriormente. Es lo que podría respaldar esta propuesta. Además de que sabemos que este combate ya está ganado. Así que creo que incluir a Heir sería lo correcto. Por otro lado ahora que el combatiente de la humanidad ha sido elegido. Cambiamos de escenario. Hacia la arena del Valhalla. Donde se encuentran reunidos al parecer los dioses principales. Pero exactamente tenemos una mesa con 13 asientos. Donde en efecto se encuentran todos los dioses participantes en el Ragnarok. Tanto los que han participado como los que no. Y un dato bastante curioso. Es que al parecer los asientos de aquellos dioses que han fallecido. Se encuentran cubiertos con una tela negra. Un detalle bastante interesante para esta reunión. Pero bueno en este momento rápidamente Loki interviene. Diciendo Shibashi ¿Estás bien aunque no duermas? Aún te tienen que doler las heridas. ¿Qué te hizo ese tal humano no? A lo que ahora si vemos a Shiba que responde. Mis heridas sanaron hace mucho. Además Loki ¿Con quién crees que intentas pelear? Y bueno un detalle muy importante de Shiba. Es que al parecer sus brazos se han recuperado por completo. Por lo que si parece ser que esa medicina de los dioses es realmente sorprendente. Y creo que todos los ganadores del Ragnarok que perdieron alguna extremidad podrán recuperarla. Aunque me pregunto si le darán el mismo tratamiento a los dioses que a los humanos. Espero honestamente que sí. Pero bueno ante esta situación observamos como Odín aparece diciéndole a Loki que se comporte. La verdad es que esta actitud de Odín me encantó. A lo que Loki se pregunta ¿Qué es lo que les está ocurriendo a todos? Además de también tener un vistazo por ahí de Thor. El cual de igual forma se encuentra muy tranquilo. De esta manera Ares interviene diciendo que Apolo y Belzebú todavía están en tratamiento. Y Zeus dice que sin duda alguna es por todo el daño que recibieron. Explicando que Belzebú incluso aunque estuviera bien no tomaría su lugar. Pero ahora sí Shiba interviene diciendo. Entonces viejo ¿Por qué reunió a todos los participantes del Ragnarok? Y Zeus le dice. Aunque bueno todavía no están reunidos todos. Ya va siendo hora de elegir quién será quien termine el Ragnarok. Preguntándose rápidamente quién lo termine. A lo que Zeus dice. Así es solo dos más. Lo terminaremos con dos victorias más. Así es chicos cada vez nos encontramos más cerca del final del Ragnarok. Es decir con otra victoria de los dioses la humanidad quedaría completamente acorralada. Pero bueno continuando con la situación observamos ahora la primera nueva aparición del capítulo. Ya que si Anubis hace presencia. Diciendo si si yo 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 seré el siguiente. Con una actitud bastante alegre y frenética. De esta manera vemos algo bastante sorprendente de Anubis. Y es que al parecer tiene el comportamiento de un perro. Ya que se lanza en cuatro patas para decir. Está bien ¿Verdad? Yo he estado esperando pacientemente. Mi turno. A este paso no saldré. A pesar de estar mucho muy emocionado. Y bueno sin duda alguna con este comportamiento de Anubis. Yo ya soy team Anubis. La verdad es que me encantan los perros. Y viendo que Anubis va a ser de este estilo. Pues no puedo traicionarlo. Afortunadamente como veremos más adelante. Susano lo salvó de una derrota inminente. Pero bueno continuando con la situación. Vemos que también Anubis tiene cambio de humor. Ya que ahora se pone bastante serio y furioso. Diciendo. Está bien ¿Verdad? Estoy emocionado. Ante esta reacción. Zeus simplemente sonríe. Para decir. En un principio tenía planeado que Anubis fuera el décimo. ¿Qué les parece nórdicos? De esta forma Loki interviene diciendo. Si Anubis tanto quiere salir. Está bien. Preguntándole a Odín. A lo que este también confirma que no le importa. La verdad es que a final de cuentas. Pareciera que si los nórdicos no pelean. Por ellos está bien. Ya que como Zeus acaba de decir. Si se ganan simplemente dos combates más. El Ragnarok estará terminado para los dioses. Pero bueno. Continuando con todo esto. Anubis se encuentra extremadamente feliz por la situación. Mientras repite una y otra vez. Que está muy emocionado. Pero lamentablemente para Anubis. Su deseo no se va a cumplir. Ya que en ese momento vemos. Como se abre la puerta de la sala. A lo que alguien dice. Esperen un momento. Mientras que Zeus dice. Finalmente has llegado. Y ahora si tenemos la segunda presentación. De este episodio. Ya que si aparece el mismísimo. Susano no Mikoto. Para decir. El único que seguirá. Soy yo. Con una mirada bastante fría. Y seria. De esta manera. Como ya es costumbre. Observamos que Ares. Queda completamente impactado. Por la presión que impone Susano. Diciendo que su cuerpo pesa. Y solo por estar cerca de él. Siente que será destrozado. Así es. Una vez más. Humillando a Ares. En este caso. Solo con la pura presencia de Susano. Ares ya se está muriendo de miedo. La verdad es que cada vez. Rebajan más a Ares. Pero bueno. Ante la llegada de Susano. Observamos que Anubis interviene. Diciendo. Tú también quieres ser el siguiente Susano. Qué pena. Justo llegas tarde. Hace poco decidieron. Que era mi turno. De esta manera Susano diste. Ya veo. Sin embargo. Únicamente yo seré el siguiente. Por lo que ahora comienza. Una discusión entre Anubis y Susano. A lo que Anubis le repite. Una vez más. Que él ya había sido seleccionado. Anteriormente. Pero esto simplemente. No le importa a Susano. El cual sigue repitiendo. Que él va a ser el siguiente. De esta manera. Ante la lucha de Anubis. Y Susano. Observamos como Sheba interviene. Para decir. Ja ja. Entiendo ese sentimiento. De vez en cuando. Hay tipos problemáticos. Que quieren su turno. Con los humanos. Declarando directamente. Te lo estoy diciendo a ti viejo. Eres un tipo demasiado problemático. Obviamente. Refiriéndose a Zeus. Que como recordaremos. Le quitó su lugar. Aunque debo admitir. Que en ese punto. Zeus le salvó la vida a Sheba. Ya que Adam. Sin duda alguna. Lo habría destrozado. Y por otro lado. Para mí. En este momento. Susano también estará salvando. La vida de Anubis. Ya que sabemos. Que este combate. Era derrota para los dioses. Sin importar que Dios fuera. Pero bueno. Regresando a la situación. Vemos como Anubis. Finalmente se rinde. Ya que Susano. Es completamente necio. Y simplemente. Sigue repitiendo. Que él va a ser el siguiente. A lo que Anubis. Acepta la situación. Diciendo. Ya lo entendí. Te lo permito. Poniéndose bastante triste. A lo que le preguntan. Si eso está bien. Pero Anubis dice que sí. Ya que Susano. Sin duda alguna. Es un necio. Y bueno. La verdad es que. Tomando en cuenta. Esta situación. Es bastante probable. Que en el onceavo combate. Pelee a Anubis. Ya que como vimos. Los demás dioses. No están tan interesados. En entrar a pelear. Por lo que tendría sentido. Que Anubis ya tome su lugar. Ya que creo que va a estar. Muy desesperado. Para el próximo combate. Aunque claro. También depende. Del rival que saquen a pelear. Porque si es alguien muy poderoso. Probablemente no le permitan. A Anubis salir. Ya veremos. Que es lo que sucede. De esta forma. Ya tras haber seleccionado. A Susano. Como el próximo peleador. Zeus le pregunta. ¿Por qué te empeñas tanto. En ser el siguiente? A lo que Susano. Con una sonrisa dice. El siguiente peleador. Es el asesino más fuerte. Has oído. De Okita Souji. ¿Verdad? De esta manera. Ares se sorprende. Preguntando. Como es que sabe. Quien es el siguiente peleador. A lo que Hermes interviene. Diciendo. Lo que él se lo dijo. Ya que fue donde eligen. A los próximos candidatos. Y él vio al próximo peleador. A escondidas. La verdad es que. Esto siempre me ha causado. Un poco de intriga. Quien es el que elige. Primero a su peleador. Y como pueden saber. A su rival. Porque Brújil. En varias ocasiones. Ha elegido a su candidato. Dependiendo del personaje. Que ya eligieron los dioses. Yo honestamente. Creí que los dioses. Siempre elegían primero. Y de acuerdo a esto. Brújil. Podía mandar. Al peleador que quisiera. Pero al parecer. A final de cuentas. Ellos eligen. En el momento que deseen. Y bueno. El otro bando. Técnicamente. No tendría que saber. Quien es el peleador. La verdad es que. Esto siempre ha sido. Algo complejo. Por otro lado. También me llama la atención. El hecho de que. Hermes. Haya liberado esta información. Ya que sabemos. Que Brújil. Y Hermes. Pueden tramar algo. Y tal vez. Esto podría ser. Un plan de Brújil. Sabiendo que Okita Soji. Puede derrotar a Susano. Ya que tal vez. Será el peleador. Más adecuado. Para Okita. De esta manera. De cualquier forma. Susano sigue repitiendo. Mi oponente. Será el más grande asesino. De la humanidad. Mientras se nos dice. Publicado en la era Meiji. En el libro imperial. De nombres de artes marciales. Está escrito. El Kendo. Fue originado por Susano. Por lo que ahora. Si Susano termina. El capítulo. Con la frase. En los cielos. El más fuerte asesino. Solo soy yo. La verdad es que. A final de cuentas. Yo en el lugar de asesino. Habría puesto espadachín. Creo que la técnica de la espada. Es a la que finalmente se refieren. Pero bueno. De cualquier forma. Ahora si. De esta manera. Terminamos el capítulo. Ya con la determinación. De que Susano. Va a enfrentar. A Okita Souji. En un duelo de espadachines. La verdad es que. A mi parecer. Se viene una pelea. Bastante interesante. Una vez más. Como lo vivimos. Con Tesla. Contra Belzebu. Con una victoria. Muy cantada. Para los humanos. Pero bueno. Veremos que tal. Se desarrolla esta batalla. Espero que a pesar. De que el resultado. Ya esté definido. Probablemente. Estos dos. Nos den una batalla. Espectacular. Pero ahora si. De esta manera. Terminamos el video. Me encantaría. Que me dejen sus opiniones. Y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer. A todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias. A Roberto Carlos. Emanuel Castro. De Loco Steve. Doctor Blastoise. Orlando Salcojo Gamers. Geraldo González. Soka Skinny. José Luis Carrillo. Oscar de Beyond Derlauti. Félix Dante. Jaciel GL. Caboyat 24. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Alex Pilo. Ryan 505. Rodrigo García. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más. Por añadir. Adiós.